Estamos enlazados con la maestra Rosario Robles, por favor Carlos Alberto Pérez pone las gardenias a la maestra que hoy está a distancia, muy cerca por supuesto, pero a distancia física, está en el estado de Morelos. Rosario, ¿qué te lleva por allá? ¿Andas huyendo o qué? Te pregunto así directo porque estoy recibiendo una nota en donde me dan a entender que ya ganaste una batalla judicial en tu caso. No era el tema del comentario, pero no dejo de preguntarte, hay un juez que está diciendo que efectivamente la resolución a tu favor respecto a la expulpación de lo que te tuvo en la cárcel tanto tiempo, estuvo bien ejecutada Rosario. ¿Quisieras comentar? Claro que sí, Pepe, con mucho gusto aquí desde Morelos en la ruta de la gratitud porque he venido a agradecer y he empezado una gira por todo el país para agradecerle a toda la gente que creyó en mí, que le abrió las puertas a Mariana en la ruta por la libertad que ella emprendió y aquí me enteré justamente de esta resolución del tercer juez de amparo que ratifica que la decisión tomada por el juez de control está con base en derecho y en nuestra constitución. El sobreseimiento de mi caso, que no debió de haberse utilizado una vía penal, en todo caso una vía administrativa y si se hubiera encontrado alguna responsabilidad proceder administrativamente. Entonces se ratifica mi inocencia, se ratifica la injusticia de la que fui objeto, se ratifica que me quitaron tres años de mi vida, Pepe, pero al mismo tiempo me dieron esa gran oportunidad de conocer esa injusticia en la que viven miles de personas, hombres y mujeres, de que tenemos todavía una gran deuda con México en materia de justicia y que lamentablemente, Pepe, yo no escucho en nadie, ni siquiera ahorita Enrique de la Madrid, que admiro profundamente el tema de la justicia como un tema de la agenda nacional. Y me quiero pelear un poco con Rafa Cardón. Sí, a ver, venga. Porque yo no creo que sea un tema de protagonismo, particularmente voy a hablar de Claudia Ruiz Macié, que se haya bajado de la contienda. Yo creo que es un tema de congruencia y así lo señalo enfáticamente, Pepe, porque si bien la oposición necesita estar presente y necesita llenar los espacios y los vacíos que estaba ocupando Morena y sus corcholatas, se puede estar presente de muchas maneras con las causas de la gente, sin violar la ley, porque se cuestiona la ilegalidad del proceso de Morena y caemos en la trampa. Y yo creo que Claudia renunció justamente por su congruencia, por su coherencia, porque no puede decir una cosa y hacer la contraria. No puedes cuestionar la ilegalidad del proceso de los de enfrente y cometer la misma ilegalidad. Entonces, todavía falta mucho. Creo que nos estamos adelantando demasiado y que hoy México está dolido. Aquí en Morelos, Pepe, quiero decirte algo y además me lo pidieron porque te escucha. Morelos ocupa el tercer lugar ya de mujeres desaparecidas. Aquí las mujeres tienen miedo de salir a la calle, las madres tienen miedo de que sus hijas no regresen, sobre todo niñas, que es algo que tenemos que destacar enormemente. Hay dolor y entonces yo no veo que estemos aquí con la gente acompañándola en ese dolor. Hoy una madre me relató en un evento de mujeres en la mañana que sus hijos que fueron a festejar que habían ganado en el fútbol y que como todos los chavos se fueron en la noche a echarse unas copas y demás. Agredieron a una chava, la defendieron y los mataron a ellos dos más otro joven. Es decir, ese es el México real, ese es el México que estamos viviendo, un México con miedo. Y creo que la clase política, la que mañana va a festejar cinco años de un triunfo, que nos prometió un gran cambio y que hoy no vemos resultados, y la otra clase política también no está cerca de las causas de la gente, no la está acompañando ahí en el territorio, Pepe. Rosario, te agradezco mucho el comentario siempre valioso tuyo y volvemos a entrarle. Le volvemos a entrarle porque ese tema del ahí se va, del me vale, de lo que estamos viviendo en la realidad más allá de los discursos, creo que es un tema serio, profundo y hay que tratar con delicadeza ante la sociedad. Gracias, Rosario, por tu comentario. Como siempre, bienvenido. Muchísimas gracias, Pepe. Aquí bien feliz de mi resolución. Ya todos los jueces dijeron, todos los niveles, que soy inocente. Gracias, Rosario. Gracias. Hasta luego, Pepe. Gracias a ti. Adiós. Gracias. La maestra Rosario Robles.